Las personas que están estreñidas les va a ayudar a soltar el estómago. Esto no va a ayudar para todos los parásitos, pero esto le va a ayudar a limpiar, le va a ayudar a desinflamar un montón. También les va a ayudar a mantener las defensas del organismo, es antioxidante. Una receta buenísima para desparasitar el cuerpo. Es un jugo que les va a ayudar a desparasitarse. Vamos a poner papaya. Este es el primer ingrediente para el desparasitante. Que miren más o menos la cantidad que yo puse. Van a hacer un jugo en las mañanas. No pueden guardar el jugo, es un vaso por personas. Si hay muchos en su casa que se vayan a desintoxicar, ustedes preparan un poquito más. Papaya. Pepas de la papaya. Estas mismas pepitas que yo acabé de sacar, si las ven. Estas mismas pepitas las vamos a poner en el jugo. Estas pepitas nos van a ayudar también a desintoxicar. Y ahora vamos a ponerle una manzana. La manzana es para que nos dé mejor sabor, para que podamos consumirlo. Acá va media manzanita. Vamos con tres cosas. El siguiente ingrediente de esto es pepita de calabaza. ¿Ok? Ojalá, si usted tiene una calabaza, sáquese así como se la sacamos a la papaya. Y se la pone aquí. Dos cucharaditas. No la compre tostada, no la compre ya procesada, sino simplemente así. La papita de calabaza lo que va a hacer en este jugo es que nos va a ayudar a mejorar la salud renal. Nos va a ayudar a desintoxicar el organismo y va a ayudar con los parásitos. ¿Qué pasa? Yo soy consciente. Uno y dos. Mis amores, yo soy consciente que muchas personas no pueden en este momento, voy a poner otro poquito, consumir productos para desparasitarse, pero quieren tener un cambio de vida. Yo les voy a traer alternativas como esta. Vamos a ponerle un vaso de agua. Es solamente uno. Ya les voy a decir cómo se lo van a tomar. Obvio, esto se lo van a tomar sin colarlo. Entonces, es un remedio casero para desparasitar. No pueden esperar que esto sepa rico ni que sea muy bueno. Esto les va a ayudar muchísimo. Esto es una ayuda. Obviamente, me faltó un diente de ajo. Que el ajo va a ayudar para los hongos. Miren el jugo, cómo va a quedar. Claro, uff, sí es fuerte. Es fuerte. Pero es bueno también. Así que si usted no tiene la posibilidad, vuelvo y repito, se va a tomar este jugo. Un vaso, miren. Sin colar. Ah, María Elena, que es que eso está feo, que eso no sé qué, que eso está muy espeso. Le ponen un poquitico más de agua. Pero, pues a ver, es una fórmula para desparasitar. No esperen que sea un jugo delicioso. Voy a probarlo. Uff, sabe harto ajo. Pero saben que no está tan feo. Está tomable, está bien tomable. ¿Cómo se lo van a tomar? Una vez al día, por una semana. Paran, vuelven y repiten el siguiente mes. Paran y vuelven y repiten el siguiente mes. Por tres meses, una vez a la semana en ayunas. ¿Ok? Esto no va a ayudar para todos los parásitos, pero esto le va a ayudar a limpiar. Le va a ayudar a desinflamar un montón. Lo hacen y vienen y buscan el video y me cuentan cómo les va. ¡Gracias!